Amigos, vamos a hacer hoy un vídeo sobre esquejar. En este caso vamos a esquejar el resultado de una poda de un hito y gawa y lo voy a esquejar aquí en esta bandeja. Esto es akadama, pero akadama sin tamizar, tal y como viene en el saco y ya húmeda pero sin estar encharcada de agua. Esto lo tenemos que tener preparado ya con humedad, pero ya digo, que esté toda akadama impregnada de agua pero sin que tenga encharcamiento de agua. Porque lo vamos a plantar en una bandeja que no tiene drenaje y cuando lo terminemos de plantar lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar al invernadero y le vamos a mantener siempre un grado de humedad en esta bandeja a ver si nos pueden agarrar. Yo, perdón, previamente ya he preparado la mayoría de los esquejes pero me he dejado aquí unos pocos para enseñaros cómo lo hago y que lo veáis. Este, por ejemplo, es uno de los pequeñitos pues le vamos cortando las brotaciones, el follaje de la parte de abajo del esqueje ¿Veis? Vamos cortando todas las ramitas y las hojas hasta cierta altura y siempre dejándole follaje arriba. Vale, pues ya lo tenemos. Este más o menos así ya estaría bien por el tamaño que tiene el esqueje. Tanto en follaje como en espacio libre, en tronco libre. Y en la parte de abajo le daremos un corte así en bisel. ¿Veis? Así. Vale. Ya tenemos ese. Vamos a hacer otro. Aquí, ahora, limpiamos, vamos limpiando hasta cierta altura para que nos quede libre de follaje la parte que vamos a enterrar en la kadama o, bueno, si no tenéis a kadama, lo podéis hacer con sustrato universal o, bueno, cualquier sustrato que mantenga la humedad, lo podéis hacer. Este, en este caso, más o menos, por la medida que tiene el esqueje así ya estaría bien. Y volvemos a hacer lo mismo. Lo cogemos así y le practicamos un corte en bisel. ¿Veis? Vale. Otro. Estos ya son un poquito más grandecitos, pero es la misma operación. Más o menos, el mismo porcentaje de tramo libre y limpio de follaje. Pensad que los juníperos, todos los juníperos, se alimentan tanto por las raíces como por el follaje. Entonces, el follaje lo mantendremos siempre húmedo. Incluso puede que se alimenten más por el follaje que por las raíces de la humedad, no del abono. Eso es otra cosa. Entonces, ¿veis? Este, pues ya lo tenemos preparado también con el corte en bisel. Vale. Nos quedan estos dos. Vamos a prepararlos. Cortamos también a cierta altura. Si dejáis algún trocito de rama en la parte de abajo, no pasa nada. Porque a la hora de clavarlos ahí, mejor se anclarán y así no se os moverán. Yo por eso tampoco las corto las ramas muy rasas. Porque así, si quedan con trocitos de corte, al pincharlas, se quedan clavadas. Y el corte en bisel. ¿Veis? Entonces, al hacer el corte en bisel, lo que conseguimos, en vez de cortar recto, es que tenemos más superficie, más la circunferencia. Al ser un óvalo, es más grande que si fuera la circunferencia recta de la rama. Bueno, este lo vamos a plantar así, como si fuera un doble tronco, en dos ramitas. Entonces, hacemos lo mismo. Tanto una rama como la otra. La pelamos un poco hasta cierta altura. Ahí. Y esta. Y esta. Vale. Ahora le hago el corte en bisel. Limpiamos esto aquí. Y cortamos igual, en bisel. Ahí. Vale. Ahora, yo lo que hago con algunos, igual que he hecho aquí, lo he dejado para hacerlo, es que algunos ya los pongo, los que son así un poquito más largos, ya los pongo con un alambre. Y entonces ya les doy un poco de movimiento. Esto lo podéis hacer así, con el alambre, o pinchados, igual es lo mismo, y después siempre hay tiempo de... Pero a mí ya me gusta que si empiezan a enraizarse, que ya tengan algo de movimiento. Entonces, yo lo que hago es que aquí, veis, cojo el alambre y aquí ya le hago un amarre así. Entonces ya vamos alambrando y lo vamos pasando cuando llegamos al follaje, intentamos no pillar el follaje, lo vamos apartando con cuidado y lo vamos pasando por el tronco. Tampoco hace falta que lo apretéis mucho, simplemente pasarlo para poder darle un poco de movimiento y ya está. No hace falta que vayáis apretándolo en exceso, porque este alambre, si arraigan dentro de unos meses o eso, si vemos que arraigan y los pasamos ya a macetas individuales, pues ya seguramente se lo quitaremos, porque el árbol empezará a engordar y se le clavaría el alambre. Ahora, en la misma dirección que hemos alambrado, ya le vamos a dar un poco de forma. No le deis las vueltas, o sea, al movimiento, al contrario de la dirección que habéis alambrado, porque entonces lo que haréis será dejar el cable recto y fuera del tronco. Eso casi es evidente, pero bueno. ¿Veis? Siempre girando en la misma dirección que está alambrado y dándole, pues bueno, el movimiento que vosotros queráis. Esto es algo aleatorio. Yo en este caso a este le voy a hacer un movimiento así lateral y lo voy a dejar así. Este va a llevar este movimiento así. Otros que tengo por aquí, llevan otro movimiento. Estos, ¿veis? Este lleva otro movimiento, es como si fuera un arbolito. Vale. Vamos a ponerle estos alambritos y después ya nos vamos a dedicar a ponerlos en la bandeja de enraizamiento. La misma operación. La misma operación. ¿Veis? Agarramos aquí fuerte para que ahora no nos gire el alambre a la hora de darle vueltas y vamos pasando. Entonces, vamos pasando por aquí. Lleva un poco más de trabajo porque hay que ir apartando el follaje, pero tampoco es muy difícil. Y a lo mejor lo hago un poquito más deprisa, pero no hace falta porque tengo bastantes para hacer y ya se está haciendo un poco tarde y no quiero que se vaya la luz para el vídeo. Pero todo esto se puede hacer con tranquilidad y con pausa. No hace falta correr. Vale. Le vamos dando vueltas. Yo intento siempre no hacer el mismo tipo de espirales porque si no, todos los bonsais serían muy parecidos. Intento que cada uno tenga el movimiento hacia un lado, hacia otro, un poco aleatorio para que no sean monótonos. Cortamos, hacemos este y ahora haremos ese más grande y ya lo tendremos porque ya digo, no iba a hacer todos porque más o menos para la idea no es que esto tenga mucha ciencia. Ya lo veis. ¿Veis? Vamos pasando. Pasamos por aquí. Ahí. Cuando lleguéis al final, si queréis amarrarlos, ayudáis un poquito de los alicates de jean y le dais la vueltecita. Y la misma operación. Este lo vamos a doblar así. Y le vamos a hacer como si fuera un poco de una zeta. Ahí. Ahí. Y así. Vale. Otro que ya tenemos. Y vamos con el último. Este ya digo, este es un posible doble tronco. Haremos el alambre un poquito más largo. Ahí está. Bien. Y este lo vamos a amarrar distinto. ¿Veis? Aquí, más o menos, le dejamos el alambre con aquí un poco más corto que en esta otra parte. Este alambre es más corto porque esta rama es más corta. Y hacemos, pasamos por aquí. Le damos aquí un par de vueltas y lo dejamos. Y ahora nos dedicamos a alambrar la rama que es un poco más pequeña. Y como ya lo tenemos amarrado aquí, el alambre no se va a mover. Entonces, vamos pasando y lo vamos pasando con cuidado por entre el follaje. Y la misma operación aquí. Y pues al final, para acabar de girar el cable, pues nos ayudamos del alicate de jean. Esta ramita ya la tenemos. Ahora después le daremos forma. Vamos a acabar de alambrar la rama grande. Y la misma operación. Vamos pasando, evitando coger las hojas. Y yo normalmente juníperos no esquejo, salvo el Itoigawa o el Sargenti. Pero los demás no hago esquejes. Algún sonare alguna vez, si es un tramo de sonare que me parece interesante. Pero normalmente no, pero claro, el Itoigawa es un junípero de calidad. Y bueno, pues cuando tengo así esquejes, pues intento hacerlos. Porque siempre consigues plantas buenas, de calidad. Y con ello siempre tienes un remanente. Además, por si tienes que hacer un injerto en otro más grande. O si ya tiene ciertas características, pues ya si lo quieres pasar a un colador y empezar a engordarlo. Pues bueno, tardarás unos años porque no son de crecimiento muy rápido. Aunque el Itoigawa es algo más rápido que otros. Pero puedes tener un producto de calidad y alabasto para cosas que tú necesites. Este en este caso lo vamos a dejar así. Aquí lo quiero. Ahí, ahí. Así me gusta más. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ponernos a pasarlos a la bandeja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en la bandeja los vamos a ir pinchando. Pero previamente los vamos a untar en Clonex. Una hormona enraizante. El Clonex. Que va bien. Que no quiero que se quede manchado. Vale, ya está. Bueno. Me voy a acercar ahora un poco la bandeja. Y vamos a ir pinchando. No sé si tal vez la bandeja es un poco pequeña. Pero bueno, los vamos a poner bastante cercanos unos de otros. Mirad. Para que lo veáis bien. Simplemente lo que hago es que en la parte de donde le hemos dado el corte en bisel. Lo manchamos con el Clonex. Entonces hacemos aquí un pequeño agujero y clavamos el esqueje. Ya está. No hay que hacerle nada más. Vamos a ir clavando. Si veo que todos no me caben, pues después ya colocaré el resto en otra bandeja. Los podemos poner bastante juntos. Por eso ahora de lo que se trata es de mirar a ver si enraizan. Y tenemos suerte. Pero no hace falta tampoco que estén muy distantes uno de otro para conseguir lo que queremos. Le vamos poniendo el Clonex a todos. El Clonex lo saco, lo abierto de su recipiente, lo abierto en este vasito pequeño porque no es aconsejable ir metiendo el esqueje dentro de la botella del Clonex. Porque lo que hacemos es ensuciarlo y aparte pues si estamos metiendo a lo mejor algo que lo está estropeando. Yo a lo mejor eso lo he hecho alguna vez cuando ya he tenido algún algún bote de Clones que ya está a las últimas y si es para un esqueje que no tampoco a lo mejor lo he hecho alguna vez. Pero normalmente cuando quiero hacer esquejes que no quiero que me falle, pues lo hago así porque es más aséptico y nos vamos a asegurar un mejor resultado. Bueno, después lo que tendremos que tener en cuenta, yo lo voy a meter en un invernaderito que tengo aquí pequeño, pero el que no tenga, pues bueno, pues ahora en este tiempo que todavía hace un poco de fresco, pues tenerlo en un sitio donde no le esté dando una corriente de aire que se reseque mucho, de vez en cuando con la botella, el vaporizador, lo que haríamos era vaporizarle un poco en las hojas para que se mantengan, aparte de que le aportamos humedad al sustrato, lo que hacemos con eso es que las hojas se mantienen húmedas y conseguimos mantenerle ese grado de humedad necesario para que la planta siga viva, porque ya digo, se alimenta mucho de las hojas y le vamos aportando ese grado de humedad para que mientras tanto vaya enraizando y hay que dejarle follaje porque si no le dejamos follaje y plantásemos el trozo leñoso solamente, pues no brotaría, porque si le hemos cortado a un junipero todo el follaje, pues lo estamos matando. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que me van a caber todos. Entonces, así conseguimos, teniendo ya la kadama húmeda, lo que conseguimos es no tenerle que regar después una vez plantados y aparte de que el agua se encharque, no lavamos la hormona enraizante que le estamos poniendo, esa hormona enraizante ahí se mantiene en humedad, pero no la lavamos y hará su efecto, su reacción química, la que corresponda y ahí empezará el proceso para el enraizado. Bueno, vamos allá, quiero plantar todos estos que he alambrado en esta zona y los que no están alambrados en el otro lado para tener un poco de orden, porque el orden también es algo importante. Vale, apretamos nada, un poquito con que apretemos y la kadama va bien tenerla, plantarla así en la kadama que no esté tamizada, porque para enraizar esquejes, la kadama con el polvillo que lleva es muy adecuada para que esos esquejes se enraícen más fácilmente. Bueno, de estos me parece que este es el último ya, con alambre. Vale, entonces aquí tenemos todos los que están ahí. Vale, y ahora ya nos vamos a poner, aquí hay algunos muy pequeñitos, otros son un poco más grandes, pero bueno, yo los voy a plantar todos. Los más pequeñitos los planto más que por aprovecharlo todo, más como un poco de experimento para ver si tan pequeños pueden salir esos esquejes. Aquí, por ejemplo, está este que yo no lo haría, pero bueno, lo pongo para ver, por curiosidad, si un esqueje tan pequeñito puede agarrar. Que posiblemente sí, pero bueno, esto como es una cosa que es como los pimientos de padrón, que unos pican y otros no, pues aquí pasa lo mismo. Unos agarras, otros no, y dices, ¿y por qué este ha agarrado y el de al lado no? Bueno, pues no lo sé, no tengo ni idea, pero sucede. Intervienen muchas cosas. Ahora también interviene y creo que, bueno, creo no, es buen momento de hacer esto, porque ahora estas cosas normalmente yo procuro hacerlas en luna nueva. Ahora estamos ya en cuarto creciente y esto creo que también le ayuda, pero bueno, esto de las lunas es un poco... Yo el calendario lunar normalmente para trasplantes y eso, pues lo miro, pero tampoco me como mucho el coco. Pero hay en cosas que sí, prefiero, si se tercia que puedo hacerlo con el calendario adecuado, pues mejor. Pero si yo, por ejemplo, ahora tuviera que hacer esto, porque me ha venido a hacerlo en el momento en que a lo mejor está en cuarto menguante, pues bueno, lo haría. Y seguro que a lo mejor no saldrán todos, pero seguramente tampoco saldrán todos haciéndolo en la luna adecuada. Aquí hay mucha gente que los juníperos los pone un poco tumbados. La razón de ponerlos un poco inclinados, bueno, los juníperos o los esquejes en general, es porque a lo mejor van a poner la bandeja en una zona, pues que le va a dar el aire y esto. Y bueno, pues me parece bien, porque así es más difícil que se mueva. Pero yo, evidentemente, como lo voy a poner en el invernaderito, pues como no se van a mover en ese aspecto, pues los pongo más o menos de piel. Tampoco me come mucho el coco la posición. Primero hacemos el agujerito con el palillo, para así, cuando metamos el esqueje, no tener que arrastrar la hormona. Bueno, ya queda poco, ya casi lo tenemos. Ahora cuando acabe de ponerlos todos, ya os mostraré dónde los voy a dejar. El invernaderito que tengo ahí, nada, es un invernaderito de estos del Leroy Merlin pequeñito. Pero bueno, para lo que yo voy haciendo de esquejes y de semillas, ya me va bien, no necesito más. Este lo vamos a poner aquí, que tiene una posición un poco extraña. Vale, pues pensaba que no iban a coger, pero bueno. Vale, ya queda poco. Bueno, estos esquejes son de un vídeo que he grabado, que lo subiré antes de subir este vídeo de esquejes, de un Itoibawa que he trasplantado, y lo habían dejado tirar largo como pre-bonsai en las compras que hice en Bonsai Josep Durán en las últimas, que ese junípero se me olvidó presentarlo cuando hice el vídeo de compras. Y al dejarlo tirar largo, pues por eso tenía estos brotes, que lo he cortado un poco, lo he recortado un poco, sin darle diseño ni nada todavía, y lo he puesto en colador para que se empiece a cultivar un poco más. Quiero que engorde un poco, y que el follaje quede más cerca del tronco, y bueno, lo iremos cultivando, y dentro de uno o dos años ya empezaremos a hacerle diseño, y si le podemos hacer algún shari o algún yin. Pero bueno, al cortarle todo esto, me ha parecido que podría ser un material interesante, si tengo suerte y me agarran. Y bueno, pues ya, aunque sean plantoncitos, un Itoibawa es un Itoibawa. Vale. Vale. Bueno, ya quedan pocos, lo que pasa es que aquí tengo unos cuantos de esos tan pequeñitos, tan pequeñitos que os digo, que los voy a poner por eso, por experimentar un poco, si esquejes tan pequeños, agarran. Voy haciendo los más grandes, y los más pequeños los dejo para lo último. Bueno, estos últimos los voy a hacer, los voy a meter directamente en el vasito. Ahí. Vale. ¿Veis qué cosa más pequeña? No sé si esto agarrará o se disipará aquí entre todo ello, y ni lo encontraremos, pero lo probaremos. A ver qué pasa. El tiempo es el adecuado ahora para hacer esquejes, porque ahora los árboles ya están empezando a brotar. A ver si se aguanta. A ver. Y ahora es cuando tienen fuerza, y como también los esquejes ya les sube más sabia, pues tienen más fuerza para empezar a brotar un poco, y al mismo tiempo que empieza la brotación, pues pueden emitir raíces. Vale, pues ya tenemos el último. Lo vamos a poner aquí. A ver. Si se aguanta el agujerito. Ahí. Vale. Ya está. Bueno, vamos a apartar esto. Ahora le voy a dar a todos, antes de meterlos en el invernaderito, le vamos dando un poquito de agua con el pulverizador, y esto lo hago una o dos veces como mínimo al día. En este tiempo. Cuando va llegando el tiempo de calor, como mínimo dos veces al día, seguro incluso hay días que hasta tres o cuatro, si son esos días de tanto calor en verano, lo que pasa es que ya depende de cómo, cuando llegue el verano, pues a lo mejor si hemos tenido suerte, ya han enraizado. Vale. Pues ahora voy a pasar para acá, y los vamos a meter en el invernaderito. A ver. A ver. Aquí ya tengo algunas cositas. ¿Veis? Tengo algunos esquejes de... de burgueriano y de palmatum. Aquí tengo unos esquejes muy pequeñitos también de otro Ito y Gawa, pero son unas cosas muy pequeñas también por probar. Y esto ya son semillas que he preparado de sinus molle, de semillas de Ito, a ver si salen, y bueno, y pino alepensis. Vale. Pues lo ponemos aquí. Este lo vamos a poner, a ver si me cabe. Yo creo que sí. Aquí arriba. Ahí. Perfecto. Y le voy a dar otro poquito de agua. Ya que lo he abierto, le doy a esto, y a los otros esquejes, para mantenerlos frescos. Y a los semilleros un poquito, que queden con un poco de humedad. Pues bueno, amigos, aquí tenéis el resultado, y ya iremos viendo a ver cómo van, a ver si tenemos suerte, y nos agarran, por lo menos todos. Pues nada, cierro aquí. Esto es lo que se llama un invernadero frío, porque, bueno, está resguardado del aire, del viento, y mantiene un grado de humedad dentro, y mantiene algo más de temperatura, sobre todo durante el día. Pero no tiene un aporte de calor externo, entonces por eso se le llama un invernaderito frío. Pues yo lo tengo aquí, aquí voy controlando, pues el grado de humedad que tiene dentro, y la temperatura, pero bueno, simplemente a título informativo, porque no le hago nada más. Pues nada, amigos, espero que os haya interesado, y como siempre os digo, muchas gracias, y mucha suerte. ¡Gracias!